Oñetorri au Maite Dusun Herriada, un espacio pensado para todas las personas que amamos Euskal Herria, vivamos donde vivamos, hayamos nacido aquí o allí. Un espacio para quienes se sienten parte de la gran comunidad vasca o simplemente tienen interés en conocerla un poco. Esta es ya la séptima entrega y me ha parecido que es momento de recapitular, de hacer balance y de paso volver a explicar qué es Maite Dusun Herria. Pues bien, os hablo desde Euskal Herria, aunque no siempre, a veces hablo desde mi casa, pero hoy por ejemplo desde el Parlamento Vasco, porque soy diputada aquí, diputada de Euskal Herria Bildu, la coalición de partidos independentistas de izquierdas. Ya avisé en la primera entrega que aquí no ibais a encontrar información objetiva de lo que pasa en nuestro país, sino una información totalmente subjetiva, pero eso sí, espero que siempre sea honesta. Y digo que es totalmente subjetiva porque siempre cuento las cosas desde la perspectiva del independentismo de izquierdas, desde el punto de vista de quienes queremos construir este país, Euskal Herria, un país donde además se cuide a todas las personas. A lo largo de tres meses os he hablado de la actualidad política vasca, pero siempre con un ojo en la diáspora, con los temas que creo puedan interesarle, interesaros. Como prometí al principio, he contado historias, he propuesto alguna canción, os he recomendado algún libro y alguna película también. Os he llevado hasta mi pueblo, a Abadiño, y luego de allí a Buenos Aires, a la fiesta de la colectividad vasca. Un poco de aquí y otro poco de allí. Pero todavía no he cumplido con todo lo prometido porque también dije que iba a invitar a gente interesante a este espacio. Estoy en ello. Él todavía no lo sabe, así que nadie, que nadie le comente nada todavía, pero voy a invitar a Óscar Matute, a Maite Dosun Herria. Matute nos ha representado en el Congreso español estos últimos años y ahora en las elecciones generales del 23 de julio vuelve a encabezar la lista de Vizcaya al Congreso de los Diputados. Yo le acompaño la candidatura al Senado, por lo que seguro que le convenzco para que pase un rato aquí en este espacio. Creo que él puede explicar mejor que nadie la importancia que tienen estas elecciones para nuestro país, para Óscar Herria, en este momento en el que la derecha extrema y la extrema derecha están tan crecidas y se están haciendo con los gobiernos de muchas de las comunidades autónomas del Estado. Les conocemos bien, sabemos lo que decimos. No son tantos años desde que el Partido Popular, aún sin tener como ahora Vox apretándole, ilegalizó partidos, cerró periódicos, acabó con derechos laborales. Retrocedimos años, muchos años. Le pediré a Matute que nos hable de todo eso y también que nos explique el trabajo que ha hecho estos últimos cuatro años, lo que se ha logrado, la importancia que tiene el mantenerlo conseguido para seguir avanzando en derechos sociales y también en derechos nacionales. Mientras tanto, para la semana, os propongo una lectura. Yo aún no la he leído, pero me pareció muy interesante la biografía novelada de Marina González de Apodaca, una niña de la guerra que en el 37 fue evacuada en el barco Habana a la Unión Soviética. Ahora vive en Argentina, en Villa Elisa. El libro, escrito por el argentino Rodolfo Luna Almeida, se titula Marinka y cuenta la historia de una niña, de Marina, que es también la historia del exilio infantil. Esto es todo esta semana. Ondo, ondo i san, eta da torren a sterarte.